Estamos mirando con atención su credencial, que tiene nada más y nada menos que 87 años y la conserva. Se ve que la ha cuidado siempre, ¿no? Sí, no, no. Yo las elecciones desde que voté, he votado todas, porque ya ve que esta la voté también. La credencial se la dieron en 1933, por lo que pudimos ver. Sí, yo sé que mi madre, yo tenía 18 años cuando me inscribió, que ni me acuerdo dónde, ni cómo era, ni nada. Pero después, ¿cómo ha visto por ahí la opinión de los distintos candidatos? ¿Qué le ha llamado la atención en comparación con otras elecciones? Mire, la verdad que como yo, lo único que siempre me... Si le soy franca, que de todos los años que yo he votado, nunca me había preocupado cómo eran los intentos. ¿Qué piensa de todo lo que se está hablando, de la pandemia? Porque por hoy hay muchas recomendaciones para cuidarse en lo sanitario. ¿Usted se cuida, toma alguna medida? Sí, sí, sí. Yo me cuido. Me cuido y mis nietos que vienen y ellos todos. Yo ya no salgo a la calle, porque lo único que tengo, tengo miedo de caerme. No quiero dar trabajo. ¿Y si sale, por ejemplo, hace uso del tapabocas? Ah, no. Eso sí lo tengo. Ahí está. Nada más que acá no me lo pongo. Cuando viene gente, sí me lo pongo. Cuando viene la peluquera y eso. Pero ahora me olvidé. ¿Qué viene usted, veo? ¿Cuál es el consejo? Porque mucho se habla de ese derecho cívico que tiene el uruguayo, el sorianense. Mucho se habla de la democracia. Para mí, lo único que deseo es que sube el mejor. ¿Por el bien de todos? ¿Por el bien del departamento? Claro, para el bien del Uruguay, vamos a decir que soy uruguaya. Yo cuando voy a votar, voy con alguno de mi familia. Estas últimas elecciones fui con una señora que me acompañaba, que vive para acá arriba. En torno a cómo se vive hoy en la sociedad, mucho se habla que se han perdido los valores, los códigos. ¿Qué dice usted frente a esto? Ay, de lo que vive ahora me escandalizo porque esto yo nunca pensé que iba a ver. Ay, qué cosa.